Bueno, la verdad que todos los años siempre por estas fechas iniciamos lo que es el el contrato a pues más de 30 personas en nuestro municipio donde lo que pretendemos no solo con dinero municipal sino también a través del gobierno de Canarias y a través de la FECAM donde básicamente el 60% de los recursos la aporta al ayuntamiento y el otro 40% pues el gobierno de Canarias pues por un lado ayudar a esas más de 30 familias a salir adelante le damos un trabajo en algunos casos seis meses en otros casos pues un año en función de los distintos servicios que demandamos y obviamente para nosotros son momentos de al menos de satisfacción porque estamos contribuyendo a ayudar aunque no a todo el mundo es difícil porque hay mucha gente desempleada pero sí hay más de 30 familias que así nos lo agradecen y bueno pues se incorporan como empleados públicos a la administración pública es la parte social y luego pues un plan de empleo de emergencia social y luego pues por otro lado ronda casi los 200.000 euros de presupuesto de entre ambas administraciones luego por otro lado pues no también es de tranquilidad porque nos garantiza disponer de que es la única digamos forma que desde hace muchos años lo podemos hacer en la administración pública de forma legal es disponer de más de 30 personas para seguir realizando y mantener nuestros servicios de calidad en nuestro municipio dígase limpieza auxiliares administrativos la biblioteca el centro ocupacional la escuela infantil ayuda a domicilio ayuda a geriatría necesitamos a todas esas personas la limpieza en las calles albañiles peones pintores jardineros y nos permite pues bueno con la cada vez más reducida plantilla personal que tenemos pues mantener los servicios gracias a a esas 33 personas que se incorporan pues a lo largo de este año bueno precisamente este convenio que usted bien ha mencionado que el convenio de a través de la FECAM de los distintos todos los ayuntamientos de Canarias con el gobierno de Canarias precisamente porque es quien directamente contrata o puede contratar es el gobierno de Canarias que sí que tiene las competencias de empleo no los ayuntamientos y por eso se formaliza ese convenio y bueno y en cierto modo pues estamos en un momento que de mucho tiempo donde obviamente las dificultades de contratación son terribles y las dificultades que encontramos como gestores para garantizar un servicio digno o distintos servicios dignos de la administración pues son son muy elevadas y yo espero que con el paso del tiempo estas cosas cambien yo creo que en su momento estuvo bien ya hemos pasado más de yo diría 10 años con esta cerca de 10 años con estas restricciones y que entiendo que los ayuntamientos tenemos que tener más autonomía y reclamamos más autonomía para poder disponer de personal obviamente con con la digamos los principios de equidad de igualdad de acceso a de puesto de trabajo para que toda persona pueda acceder con la igualdad de condiciones a cualquier puesto de trabajo de la administración pública pero nos están asfixiando demasiado y ya es hora de que se cambie y se flexibilice porque al final somos la primera puerta del vecino somos los que estamos asumiendo incluso con todo en algunas ocasiones hasta la única si somos la primera puerta y como bien dices la única muchas de las veces y sin personal no podemos ofrecer de calidad los servicios que tenemos y pues yo reclamo al gobierno del estado y tanto comunidades autónomas como cabildo a que a que nos permitan que flexibilicen y que nos permitan poder disponer de forma más fácil más ágil pues el personal que tanto necesitamos y que no sea solo a través de planes de empleo que bueno que son ayudas que vienen muy bien pero al final si me permite la expresión es un parcheo durante seis meses porque a los seis meses tiene que incorporarse otra persona y en cierto modo pues nos está obligando en muchos de los casos pues a tener que contratar esos servicios a que lo hagan empresas privadas ¿no? y al menos entiendo yo que en un municipio como el nuestro de pequeño yo sigo manteniendo que los municipios como La Guancha que somos pequeños tenemos que seguir haciendo todo lo posible por hacer una gestión directa es decir con personal propio con nuestros propios recursos primero porque es un trato mucho más directo mucho más personalizado mucho más cercano al vecino y segundo porque nos sale mucho más económico hacerlo con recursos propios que tener que contratarlo con una empresa externa